En el día vamos a proceder a tomar juramento al concejal Luis Rojas, a quien invito Señor Luis Rojas, jura por Dios en la patria, desempeñar por lealtad y patriotismo en cargo del concejal para el que ha sido electo, si así no lo hicieres, el Dios, la gente y la ciudad es que él lo demanda. Señor concejal, les hacemos un breve cuantito pedido para saludar al concejal que acaba de asumir.